Vuelve a descubrir, vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Ahí está la ceniza Encima, frente a ella, está el gusano que te tiene como feria Alma celosa en una isla de errores Y este dolor te tiene como empleo Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto dolor Te llaman linda y te llaman soledad Esta gran ruta de los callejeros de tu amigo Manuel Alejandro Antú El asunto de construcción Se veis, parón de menos, estamos por terminada la ruta Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes Muchas gracias por la atención Bendición Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto dolor Te llaman linda y te llaman soledad Escalera de Mente Pinto Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Y te llaman soledad Y te llaman soledad Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina